Vamos para aquí, ir a la playa, vamos a esto, a descansar, perfecto, vamos a dejar aquí cositas, como por ejemplo esto, 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 vale, nivel 42 es Rhyhorn, para cambiar a Rhydon, y necesito hacer más baterías de asalto en modo ágil, para evolucionar a Stunner, a Wither, vale, se lo, se lo voy a dar a este, a ver si lo logro ya de una vez, quitármelo de encima, eran dos, así que perfecto, vale, continuamos con la historia, se ha atrapado 33, has venido a informarme de tus avances, sí, 33, eh, y tengo a Empoleon, a Piplum, a Ninetales, a dos Bullpix, a Otillery, tengo todo, oh, al que no tengo es a Gastrodon, cabra más, no tengo el Gastrodon azul, que burro, bueno, servirá, 35.000, vámonos, vámonos a la villa, que no, que hoy invito yo, parece que la investigación ha progresado, deja que analice lo que me has traído, que no hubiera pensado, permíteme toda la información del Lapo Kedex, 34, muy bien, muy bien, muy bien, madre mía, te acabas de ganar a pulso, un rango, inmediato, dices que has logrado calmar a Arcanine, el señor de las islas, corre a informar al general Sorbus, pues vamos para la villa, informamos, y poco más, la verdad, poco más ahora mismo, poco, poquito, más, vale, tengo, aquí, uno al que informar, de que tengo a su Dusklox, ¿O era Dusklox el que quería? Acerca la petición, traigo Pokémon de la foto, creo que era este, Dusklox, no Dusklox, creo que no, que era Dusklox, me ponen los pelos de punta, pero bueno, he traído, vamos a sacarle una foto, todo para ti, hombre, nos vamos, nos vamos, nos fuimos, nos fuéramos, tiene una petición, a ver, Eva, de nuevo, el momento perfecto, no sabes cuánto te agradezco lo de yo de otra vez, me puedo fiar de ti, quería pedirte otra cosa importante, tenía pensado elaborar unos nuevos encurtidos que no pueden afiar ya de ingredientes, pero me pilló unos tíler y me puso perdida de tinta, resulta que la tinta le tiene todo un manjar, encurtido, revolucionado, digo yo, ponerme manos a la hora, tengo que completar, vale, lo típico, esta me había dado, no voy a perder el tiempo en esto, todo será, nada, no, porque no tienes, vale, vamos a ir para adentro, a ver, subimos ya de rango y vamos a comprarle huecos a este, evoluciones de Eevee, vale, sabía yo que no tenía que tal, hemos recibido una petición a cerrar las evoluciones de parte de Don Aromaflor de la división de construcción, no habla con él, no, a ver, el sabor de la miel, serapio de la división de agricultura, interesada acerca de la miel de combi, voy a hablar con él sobre su hallazgo, vale, vale, dame rango nuevo, 115 capturados de 133, poco se habla, rangito 6, rangito 6, nivel 75, ya puedes usar las ultra bolas, hasta nivel 80, te permitirán crear nuevos objetos, ultra bolas, vale, y poción máxima, un segundo, ¿qué necesito? bonguris, guijarros rojos, pepitas de hierro, ah, dos pepitas de hierro, y esto es poción máxima, guau, me voy a hinchar, tengo 12 por ahí, y de estas, me faltan pepitas de hierro, tengo guijarros rojos guardados, puedo hacer 33, no, menos, guau, que caca, poquitas, no uso ninguna de estas, bolas ruidosas, bolas mareda, luego, me harán falta, seguro, vamos a comprarle a este, antes que nada, 12.000 ya, ¿cómo me pides 12.000? pero, ¿te llega a comprar el de 10.000? bueno, entiendo que sí, pero, 14.000, ¡fua, qué salvaje! y me pedirás 16.000, y ya no puedo más, 16.000, ¿vale? y ya no puedo más, al final, no sé si acabas con todo, o no acabas con todo, esto que, que te sobra, pero, te felicito por tu trabajo en, la costa cobalto, me faltó basculín por coger al final, has sido de gran ayuda, tanto para nosotros, como para el clan Perla, he estado pensando, has de ayudarnos también, a hacer desaparecer esa fisura espaciotemporal, una vez haya desaparecido, nadie tendrá razón de dudar de ti, ¿no es cierto? ¿ahora qué debemos hacer, para deshacernos ella? es una pregunta, para la que no tengo respuesta, no te alejes, no te relajes, encomienda hecha, y vamos a ver, me hablarán un poquito, iremos a cenar, y se vendrá la siguiente encomienda, fumiñuelos, si notáis que los fumiñuelos de hoy, tienen un toque diferente, es porque los he asado a fuego, de un pokémon, growlit, me habría encantado presenciar, el nacimiento de un nuevo señor, no sé por qué, pero no alcanzo, a imaginármelo a usted, montado en un, basculegium, un tururum, sin embargo, quien quiera que se esfuerce, con, de nuevo, recompensado, se verá, ¿eh? y eso mismo, es lo que pienso hacer, por el bien de nuestra investigación, me seguiré esforzando, para algún día lograrlo, y pienso plasmar, mi experiencia en la Pokédex, claro que sí amigo, muy bien hecho, al día siguiente, ¿quieres este? buenos días, visitante caído del cielo, general Horvus, de guarda en su oficina, este es del clan Perla, pero, tiene más edad que, San Vito Potonguis, vamos a ver, gracias por venir, Milu, tu nueva encomienda, es calmar a Elethroud, al fin Elethroud, señor de las cavernas, de la ladera, Corona, estamos ante un Pokémon, capaz de almacenar, electricidad en su interior, y de liberarla, a modo de potentes descargas, por desgracia, desde que fue, presa de la furia, dichas descargas, se han transformado, en explosiones demoledoras, me gustaría evitar, evitar riesgos innecesarios, durante la travesía, al altar señorial, de Elethroud, pedir ayuda, al clan Perla, me parece, la opción, más sensata, por lo que, ya he puesto, a Nácara, al corriente, le he dicho, que no puede pasar, vuelvo aquí, haría falta, un ejército entero, para detenerme, ¿quién es esta? no quepo, en, en, no quepo en mí, de la decepción, pensando, que Sorbus, el gran, mandamás, del equipo Galaxia, podría, olvidarse, de invitar, a un servidor, un servidor, ojito, a esta reunión, tan importante, menos mal, que he logrado, llegar a tiempo, Adamas, Kameri, no tenemos tiempo, para tus tonterías, ¿no ves que estamos, en medio de la reunión, muy seria? De ahí, porque, el porqué, de mi visita, le recuerdo, que, aquí, donde lo ve, un servidor, es el guardián, de Elethroud, en cuestión, basta Kameri, Minuse, será el encargado, de calmar, el señor, de las cavernas, no hay más, que hablar, ¿qué es eso, de darle la espalda, a un servidor, o mejor dicho, al clan diamante, al completo, lo reconozco, sinceramente, porque, insiste, en dejar, a Elethroud, en manos, de, este mocosillo, de aspecto, debilucho, lamento, la interrupción, tan repetida, a Sorbus, disculpe, la falta de modales, de mi subordinado, descuida, ni siquiera, la competente, división de seguridad, ha logrado, detener a Kameri, está claro, que, que no está, a la altura, de un guardián, como él, de modo que, parece, que mis guardias, necesitan mano dura, si creo que se tomen, su trabajo, más en serio, tendré que someterlos, a un entrenamiento, mucho más severo, ay, ¿tienes idea, del calvario, por el que, va a tener que pasar, la división de seguridad, gracias a ti, estarás contento, Kameri, la técnica, de sumo, de Sorbus, es tan temible, que puedo, que puede lanzar rocas, por los aires, sin despeinarse, va, ejem, volviendo al tema, que nos ocupa, dejo a L. Trou a tu cargo, Minu, espero contar, con tu apoyo, para calmarlo, guardián Kameri, en marcha, no debemos, no debemos, subestimar al equipo, Galácea Kameri, o mejor dicho, a Minu, déjame que te muestre, por qué podemos confiar, en él, vale, tengo que salir, me seguirán dando, un combate, contra damas, llevarle a Feon, venga, nos enfrentamos, será un placer, presta mucha atención, Kameri, vale, lanzado ya más, nivel 36, tío, igual lo he pasado, capturando, y dándole, y las cosas al otro, fin del combate, ¿qué? ¿qué te ha quedado clara, de una vez, la fuerza de Minu? pues deja de dar la lata, de una vez, anda, va, tu guía del clan Perla, te esperará, en el dojo, cuando estés preparado, para partir, a tu siguiente destino, buen viaje, y buena suerte, tú te vienes conmigo, Kameri, te has ganado a pulso, una buena bronca, ¿cómo te gusta sacar las cosas, de aquí, tío jefe, no puedo hacer la vista gorda, no puedo hacer la vista gorda, Milu, tenemos que hablar de tu próxima, y me encomienda, no tardes, pero en mi despacho, vale, voy, la siguiente zona, a investigar, es la ladera corona, al encontrarse, tan próxima, de la fisura, al espacio temporal, es imposible, predecir, que clase de peligros, te espera nadie, tienes mi autorización, para adentrarte, en la ladera corona, con tu rango actual, no deberías tener, ningún problema, necesitarás, la colaboración, de cierto individuo, para investigar, a el electro, dirígete al dojo, a ver, a ver, vamos a hablar con ellos, y ya que me dejen, por mi, santa cuenta, tío, vamos a coger esta, de aquí, ya que está tan cerca, tú, tú, ¿qué necesitas? ¿Otra vez los fantasmas? ¿Estás dando cabeza, mi hijo de estudiantes fantasmas, espectrales, si tienes información, te pongas más, no. Hay que enseñarle todo. Vale, ¿qué Pokémon me va a pedir ahora? A ver. No, tío, este conoce el golpe de roca, dime que tengo otro, con golpe de roca. Uf, menos mal, porque este, nivel 42, no me, me queda en nada, y me gustaría evolucionarlo. Listo. Ya tenemos cuatro parcelitas. Una con Saida, con una con Yodot, y otra con Righorn. Vale. Vamos al dojo. Y listo. A ver, vamos a hablar con este. Ah, Milu, este es Fero, uno de los guardianes que te guiará hasta donde se encuentre, se encuentra Snizzler. Anda, mira. Encantado de conocerte, aunque ya vimos esta mañana, ya nos vimos esta mañana. Por cierto, por las prisas, lo siento por las prisas. Si quieres ir hasta donde se encuentra Electro, precisarás la ayuda Snizzler. Sin embargo, no sabremos si Snizzler tendrá bien prestártela hasta que vayamos a verlo. Por lo tanto, nos dirigimos al Monte Corona. Esperemos que sea una travesía sin complicaciones. Sin más dirección, partamos. ¿Tú crees? Al igual que tú, nadie sabe de dónde viene. De hecho, parece que que toda memoria de su pasado se ha desvanecido. Tal vez tu presencia le ayuda a recordar lo que ha olvidado. Creo que como fuere, gracias por prestar nuestra ayuda de nuevo. Vale, ahora vamos a quitarnos la encomienda número 11. Tengo que largarme. Vale, pues antes de largarme vamos a a ver todas las peticiones que tenemos y y nos vamos. A ver, mis peinados venga, ¿qué necesitas? Termine mi musa me ha abandonado mis drabus. Vale, no tengo mis drabus. ¿Dónde aparecerá mis drabus? Vale, tiene que ser dentro también las ceros. ¡Gracias! Una forma que te explique de qué se trata. Resulta que se ha visto algo en el mal del albor. Un Pokémon nadador no identificado, parecía dejarse llevar a corriente, dirigirse, porque es probable que se dirigiese a la costa Cobalto. Son correctos la corriente marina, desembocar justo ahí. Va a ser la venta, me ha puesto el corriente de todo, no te preocupes, aunque no sé cómo espera que le ayude. Vale. Espera, ahora mismo que lo pienso... Mar del Este, Pokémon que la gente llamaba Príncipe. ¿Te suena? La leyenda del océano. Venga. Lamento no poder ser de más ayuda. Ok. Bueno, lo voy a dejar por aquí y ya continuaré. ¡Gracias! ¡Gracias!